¡Vamos! 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 Cuba Eran los tipos de meten finos, eran los tipos medio chiflados, eran los tipos casi divinos, eran los tipos despertaos. Si se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café, ese conmilla, como tu hija, el saldito de don José. Hola don Pepito, pasé un día por la casa, y a usted a mi abuela, adiós don Pepito. Hola don Pepito, pasé un día por la casa, y a usted a mi abuela, adiós don Pepito. Hola don Pepito, pasé un día por la casa, y a usted a mi chacha, adiós don Pepito. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola don Pepito, pasé un día por la casa, y a usted a mi abuela, y a usted a mi abuela, y a usted a mi abuela, y a usted a mi abuela. Me da enseguida, se pico rotar este instante, que por dios de la mía, siempre me ha visto regular. ¡Adiós! 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 ¡Ya no puedo resistir! ¡Como hay rica na'ariz! ¡Adiós! ¡Adiós! Con la red del mundo, yo viajaba, y, a mi lado, pulgar a tu portugués, Al momento un gran amor declaraba con allí velocidad que nos llevaba a aquel estrés Algo más de cha-ca-cha, de cha-ca-cha de tren Me hizo la verdad cuando se va a restar Les parecen que el amor, dos chudus o baile Cuando se va a irse a ojo, de cha-ca-cha de tren ¡Y me dio la vuelta! Al regreso de la tierra de los palos, muy adentro, muy cumplido revisor El dirigido en mi patinón, tu ligado declarándome que estaba maldito por mi amor Algo más de cha-ca-cha, de cha-ca-cha de tren Me hizo la verdad cuando se va a restar Les parecen que el amor, dos chudus o baile Cuando se va a irse a ojo, de cha-ca-cha de tren Alisco, entre el mundo yo viajaba Y a mi lado fui carán, portugués Al momento un gran amor declaraba con allí velocidad que nos llevaba a aquel estrés Algo más de cha-ca-cha, de cha-ca-cha de tren Me hizo la verdad cuando se va a irse a ojo, de cha-ca-cha de tren Al regreso de la tierra de los palos, muy adentro, muy cumplido revisor El dirigido en mi patinón, tu ligado declarándome que estaba maldito por mi amor Algo más de cha-ca-cha, de cha-ca-cha de tren Me hizo la verdad cuando se va a irse a ojo, de cha-ca-cha de tren Me hizo la verdad cuando se va a irse a ojo, de cha-ca-cha de tren ¡Uuuuh! ¡Corre a los simulillos! ¡Venga va! ¡Vale con la nieve! ¡Abre esos puentes arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale con la nieve! ¡Eso no se puede hacer! ¡Mira la A! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vale con la nieve! ¡Quienア